Música Me miras y se nota que me odias como si te engañe y fuera Unos dicen que esto no avanza y que nada progresa De que lado esta la balanza, quien tiene certeza O la fuerza de cargar con esta cruz que tanto pesa La madre abraza a su hijo y mi fuerte lo besa Porque no sabe si el hoy a su casa regresa Ven la noticia y en día ya no es sorpresa Te adaptas, me captas, sé que hay de chedraplasta Nasty, no the fuck es el crack Niggas arrugan la cara cuando escuchan el track Saben que esto es really, really, really hip hop Somos hijos de los noventa, my niggas no doubt Si ya me olvidaste Búscate a otro que te haga feliz Pues yo voy a olvidarte también Si tú cacao, quédate homeboy Yo te secuestramos, tú homeboy Si tú no eres de nada, no eres mi homeboy Manda dos en record, dos peines de caracol Manda dos en el alcohol y esta noche tú eres el gol y no es de fifa Quiero los cheles, los cheles, los cheles, los cheles, los cheles Hey, hey Todo en el mundo se ríe por esos malditos papeles Tengo una lista de cosas que quiero yo, no se puede No, no Sigo esperando el día en donde los cheles me llueven Hey, hey Todo ese rifle yo sé que son de mentira Todo ese dinero que tú mueves de mentira Toda esa puta que tú chingues de mentira Todo lo que sale de tu boca es mentira Todo ese rifle yo sé que son de mentira Mientras viva lo que me provoca lo haré Si me gustan las dos, no lo disimularé ¿Por qué? ¿Pa' qué? Tu casa no va, así soy yo Entre ese aroma que me hechiza Sé que quemé la ropa Y aunque trato se me hace difícil Esa manera en que me toca No me haga agua en la boca Y esta situación me tiene en crisis Cumplo cadena perpetua junto al deseo Siento que no Contigo toda la noche completa Pero aquel o que tú le tienes miedo Baby, vamos a hacerlo hasta que amanezca Tú quieres mantenerlo en secreto Y a mí no me importa que tú Puedes estar con el que quieras No me importa si es tu mante o es tu pana Puedes irte de fiesta, amanecer Seré emborrachada si te da la gana Así no sea cierto, te demostraré que no me importas para na' Buenas cenas, buenos vinos Fumo más que un jamaiquino De esa hierba que huele a pino Me gustan las hebras que huelen divino Bajo esos vestidos de lino Y todos esos gestos cifrinos Que hacen que despierte mi instinto canino Siempre invento más que un japonés Pa' no trabajar como... Hoy te vas conmigo, tengo el presentimiento Quiero que conmigo practiques tus movimientos Y ponte sexy Y pome crazy Y llévame en viaje en tu máquina del tiempo Hoy te vas conmigo Como un solo idioma manejo Solo en plata yo hablo Como un solo idioma manejo Solo en plata yo hablo Y si hablamos de dinero Plata o plomo como Pablo Y si hablamos de dinero Plata o plomo como Pablo Como un solo idioma manejo Me ve y sé lo que te hace enloquecer Sé lo que quieres hacer Sé lo que te da placer Sé que quieres que te lleves donde nadie te ve No quieres que nadie se entere a lo que te atreves Como te vuelves loca Cuando está en tu boca Cuando no lo tienes te lo imaginas si te tocas Te gusta la mer Y a mi me gusta ver Cuando te conviertes en perr G Que iba a ser cantante le dije a mamá Y ahora me pregunta y digo ¿Dónde estamos? Y dice que me vio en un video de guardar Y que mi música es tu felicidad Que deje la locura de fumar y tomar Que todo lo desieras por mi bienestar Pa mi eso es un orgullo, Dios mio de verdad La lucha en la music no es solo caer Yo quiero tu piel sentir Si tu no estás no sé lo que es vivir Si así lo quieres yo te espero aquí Para hacerlo como te gusta a ti Y si eres mía vengas ve sentir Que aquí estarás y no te voy Yo no te perdí la última vez que te vi Que te vi Tu amiga te testió Hablando mierda de mi De mi Ella me vio cuando yo salí de mi Me explotó la nota Llegaron los lunáticos que tienen la sustancia Por eso tu bebita se bota Si quieres guerra perra que razones tienes para señalar y abrir la boca Nosotros sabemos que estás en contra Ya se los he dicho de mil y una forma Este mundo no es para quien se conforma Este mundo no es para quien se conforma A la mierda las normas I from Venezuela Donde las costumbres colman la paciencia de esta nueva era Ustedes solo esperan y como mediocres mueren Yo trabajo para School, new school, this is gun to shit Tenemos este repertorio Este es el siguiente episodio Pa' que ya llene de odio Somos Tupac y Notorious West Coast, East Coast, Every Coast Tenemos a Latinoamérica dando brincos Vengo haciendo esto desde el noventa y pico Tenemos en la calle la bandera del hip hop Niggas wanna stick it for my baby Baby explosivo y demoledor Traemos lo más exclusivo en nivel superior The A&A en el beat y de productor Como KD, Clay, Stephen, el team ganador Solo tomamos del ron puro Aquí no existo geni Serás víctima y morirás como en Sofar Kenny With my nigga en tu corazón Báilame como si fuese la última vez Ella es la guina del pole dance my baby game Niñas acróbatas que hacen el carrusel Sube a la c... El panorama se me queda chico Yo no paro nada, vengo pala y pico Siempre cara a cara o sino calladito Yo no quiero fama, quiero hacerme rico negro El panorama se me queda chico Yo no paro nada, vengo pala y pico Siempre cara a cara o sino calladito Yo no quiero fama, quiero hacerme rico Hoy vine con ganas... Las conocí en una chanta Eran dos chamabur de panas Tenían pinta que estudiaban y eran sanas Cuando vieron que el brother la quemaba Me preguntaron que si se las invitaba Andamos en otro mundo fumándola y achantao Las mamis tienen la piel color verde y a mi lado Está un extraterrestre y un platillo anaranjao Y quieren que se prenda el party en la luna y trago morao No sé si es flotón o venuda Para asesinar a su próxima víctima Que la angelica admira de malvada De encaje en su ropa íntima No sale sin Cristina, no fue más rigurr Quiero flotón o camina despertando En el mundo fumándolo Este con nosotros junto estás loco En fuertes contra la gente nosotros poco Nosotros somos los que matamos a estos motos Los puro power lo ponemos a ver otros Super Saiyan, Super Saiyan Siento que todo me ven Todos saben que vine a partir La discoteca y beber me apagaron los ojos El efecto de la mar y motocari cari chilin con la frente No sé tú, pero yo siento que todo me ve, todo me ve Mula, me kimula con el celular Ni siquiera disimula, ella quiere jugar Yo la llevo hasta la luna y le enseño a volar Estoy camino al cielo, escalera real La experiencia deja algo, llámalo a Don Moon El tímido volvió acá, se lo prometió, voló el salón Con químicos, de estado gaseoso, estado líquido Empieza mejor el día, con el peor estado anímico Ustedes, sé la más cara que tienen los seres Hacen algo, dicen que otra cosa siente No protesta y me preste pa'l juego Sin vergüenza, los que callan, yo no puedo hacerme el ciego Todo a la vista, se copian de varios artistas No hay más argumentos, dicen que soy oportunista Fuego a la lata, cuidao ¡Suscríbete al canal!